Santo Dios Dejadme encontrar otra vez la dignidad Oh mi Señor, que así se echó Soñé con ser otra mujer En la esperanza de otra vida Como en un nuevo amanecer Soñé que Dios perdonaría Cuando era joven no vi el amor Sueños y amores van y vienen No hay tores que aliviar Ni cosas que en un día se pierden Fieras del anochecer Vienen destrozando sueños Y te dejan al pasar La vergüenza en tu ser Durmí un verano en mi piel Llenó mis días de esperanza Se apoderó de mi niñez Y en el otoño le lloré Y a un sueño que vendrá por mí A compartir toda una vida Hay sueños que no pueden ser Y hay estrellas que no brillan Soñé otra vida de mujer Muy diferente a nadie Vivo distinta a que pudo ser Más te amurió La que soñé Instituto de Más